Hace un mes aquí estábamos en las aulas impartiendo clase a los alumnos, con investigadores enfrentándonos a diferentes problemas de robótica, de Steam, básicamente realizando labores de investigación y docencia en nuestros laboratorios. ¿Cuál ha sido el problema que hemos pasado de este laboratorio? Presencial a un entorno remoto en el que los estudiantes ya no tienen acceso a estas herramientas que nosotros podíamos ofrecer en los laboratorios. Si enfocamos cómo viene el problema por números, básicamente estaríamos enfrentándonos, pues por supuesto, un millón y medio de alumnos matriculados en estudios universitarios, que si acotamos un poquitillo más, se vienen a encontrar aproximadamente 1.800 alumnos de ingeniería de la Universidad de León que están aprendiendo desde casa. Ante este entorno, nosotros lo que planteamos ahora mismo es utilizar una herramienta que nos permita ofrecer estas infraestructuras en la nube. Es lo que hemos venido a definir como SAPER, plataforma o framework robótico para el cloud. Básicamente esto lo que se basaría es en robóticas a service, para investigadores, profesores y alumnos. Básicamente lo que permitiría es de forma remota y directa acceder a herramientas y servicios avanzados de robótica. Estos servicios, pues bueno, permitirían trabajo en equipo, acceso a estos robots y por otro lado, el profesorador permitiría esa supervisión que necesita del alumnado, generación de estadísticas para luego evaluarles correctamente y por supuesto, grabación de estas clases para que si en algún momento no lo necesitan, recordar qué es lo que ha sucedido durante sus clases. Y esta es la herramienta, la idea que nosotros queríamos que presentara. Pero, ¿qué pasaría si dijese que esta herramienta ya está funcionando? Que hay más de 15 alumnos de máster utilizándola. Que hay varios alumnos de doctorado, alumnos de grado que están ahora mismo interactuando con robots, no solo virtuales, sino también reales. Diferentes investigadores nacionales interesados en la herramienta. Básicamente, una herramienta que permite acceder a robots en la nube a través de su navegador. ¿Por qué estamos hoy aquí? Básicamente porque necesitamos un empujón. Lo que necesitamos es crear un spin-off. ¿Esta spin-off qué tendría que hacer? Pues bueno, realizar un plan. Este plan que planteamos de aquí a un año en el cual, a partir de nuestra release, este mismo mes, iríamos pasando por diferentes fases para ver si hay interés de toda la comunidad o no. A partir de ahí, valorar nuestra estrategia de ventas. ¿Cómo nos podrían ayudar? Pues eso, si nuestras aproximaciones de licencias por usuario, licencias por plataforma, está bien orientada. Si creemos que nuestras formas de financiación, que básicamente pensamos que van a venir de universidades, investigadores y fabricantes de robots, está bien orientada. Si van a ser ellos los que realmente nos dan el dinero. Por supuesto, a saber si otros no están haciendo ya lo mismo. Básicamente, diferentes competidores industriales. No solo pequeños, sino también grandes como Amazon. Por supuesto, enfocados a nivel industrial, logístico y de servicios. Cuando nos vamos a competidores educativos, nos encontramos básicamente con 1, 2, o puede ser en este caso de Construzzi, que básicamente ofrece herramientas educativas, pero obviando una cosa que es realmente interesante para la comunidad educativa, que es la enseñanza arreglada, sobre todo en entornos universitarios. ¿Y cómo pretendemos hacer esto? Pues básicamente este es el equipo, 5 miembros actualmente, que estamos trabajando para que esto lleve a cabo. La herramienta SAFER, Simulation Framework for Education and Robotics. Mi nombre es Francisco, y muchas gracias por atender mi presentación. Gracias.